Animales que fueron humillados por sus presas. Hola a todos, antes de comenzar los invito a suscribirse, sin más que agregar, comencemos. ¿Quién iba a pensar que el animal más tonto se revelaría? Podemos observar que el burro está sometiendo a un zorro, lo sacude fuertemente hasta dejarlo sin aliento, vemos que al parecer hasta el perro le teme, él decide no interferir. Una leona acecha a un hipopótamo, sin saber que no es su día, el gigante gira y la muerde con mucha fuerza, sabemos que también son muy veloces y se irritan con facilidad, seguro le hizo mucho daño a su depredador, y quizá ella perdió la vida, la leona con mucho daño recibido, solo le queda escapar. Como podemos mirar, estos gorditos son muy rápidos, tanto en tierra como en el agua, nuevamente un hipopótamo ataca a un león, lo agarra desprevenido mientras otro escapa, este tuvo suerte, mientras el que fue atacado seguro no corrió con tanta fortuna, apenas logró escapar. Los jaguares son muy buenos nadadores, tanto que su próximo alimento será un cocodrilo, estos también devoran estas gigantes presas, pero son sigilosos, y esperan el momento de clavar sus colmillos en la nuca de estos, para así tragarlos. Ahora tenemos un cocodrilo, que decide atacar a una leona que se adentra en su territorio, la ataca fuertemente, la leona con suerte escapa de los dientes de este gigante depredador, pero recibe mucho daño, observamos mucho daño en su hocico, su cachorro quizá quedará huérfano. Podemos observar un elefante, muy enojado, está atacando a varios hipopótamos, pero descarga toda su ira en el más pequeño, estos gigantes son mortales, incluso para los más mortales. Podemos observar, que aunque la cría se encuentra en alto riesgo, solo se acercan, y después huyen, saben que este gigante puede acabar con ellos. Una pantera negra, elige mal a su presa, es una gigante anaconda, esta también se defiende, claro que también es fuerte, demuestra que no será devorada, y se invierte en los papeles. La pantera no conseguirá comer, y ella será el alimento en esta ocasión. El tigre también ha elegido mal, parece estar siendo sometido por el fuerte jabalí, al que quería devorar, pero observamos que un gran cocodrilo se une, y claro, quiere atacar al tigre. Los cocodrilos también suelen ser presas de los tigres, pero el cocodrilo falla, y continúa la batalla entre el jabalí y el tigre, no sabemos en qué acabó, pero claro, la naturaleza siempre nos deja boquiabiertos. Sin más que decir, me despido, y les deseo mucha suerte, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!